Bueno, pues estamos con Sebastián Bretones, que es el candidato de Unidad Popular para el Congreso de los Diputados por la Circunscripción de Castellón, en primer lugar. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros y encantado de responder a vuestras preguntas. En primer lugar, cuéntanos un poco sobre ti, ¿cuál es tu profesión? ¿a qué te dedicas? Bueno, yo soy licenciado en Historia y como muchos otros de mi generación, la crisis nos ha golpeado duramente porque me he presentado durante años a las oposiciones, estoy en la bolsa de interinos, pero desgraciadamente la llamada telefónica que uno tanto ansía no acaba de llegar y por lo tanto me veo obligado a realizar trabajos no relacionados directamente con mi profesión. Yo milito desde hace años ya, desde 2003-2004, si no recuerdo mal, en Esquerra Unida, que es la organización que representa hoy por hoy mis ideales, y mis convicciones y mi forma de ver y entender el mundo. ¿En Esquerra Unida qué cargos has tenido? ¿Has estado en más listas electorales? ¿Es la primera vez que apareces en lista? En Esquerra Unida yo he sido coordinador de jobs de Esquerra Unida en mi pueblo, en Benicásim, en el colectivo de Benicásim, y fui, si no recuerdo mal, tercero en las listas de Esquerra Unida, en 2008, en las elecciones de 2008, en las locales, y en las anteriores, en las que nos presentamos junto a personas procedentes del círculo de Podemos de Benicásim, en la plataforma de unidad popular municipalista. Ahora, Benicásim, fui el quinto en la lista, pero nunca había sido cabeza de lista. O sea, esta es la primera vez, vamos. Ahora que me decían a Estados Unidos en Esquerra Unida en esa época, hubo follón ahí, ¿no?, con las listas de que hubo transfugas y tal, y luego era la prima de una concejada del PP, ¿no?, la que se fue la primera pasada, que era de Esquerra Unida, puede ser. Sí, bueno, ninguna organización está libre de que, bueno, pues determinadas personas traicionen la confianza que se ha depositado en ellas. Desgraciadamente, pues tuvimos una transfuga, lo denunciamos, pero la ley, tal como está actualmente, pues nos impedía que el mandato que le habían dado los ciudadanos fuera revocado y que pasara a un miembro leal de la organización. Y, por lo tanto, nosotros lo denunciamos, pero hasta que nos acabó la legislatura, pues tuvimos que aguantar. La plataforma de Unidad Popular se surgió un poco para buscar la confluencia, ¿no?, al final parece que no ha salido muy bien el tema, ¿no? Bueno, Unidad Popular surge como un espacio de unidad, de confluencia de todas las fuerzas populares y democráticas para romper el bipartidismo, para romper el régimen del 78 y poder dar respuesta a las clases populares. Yo no sé cómo habrá resultado en otras provincias, pero lo que sí puedo asegurar es que en la provincia de Castellón la Unidad Popular, la organización a la que yo represento, sí que ha conseguido aunar voluntades y personas de diferentes ámbitos. Por ejemplo, participa gente de Esquerra Unida, es evidente, yo pertenezo a Esquerra Unida, soy cabeza de lista, pero, por ejemplo, en el tercero, en la lista del Congreso tenemos a Enric Moya, que hace poco fue elegido secretario general de Cambiementre Tots, que es otro partido, no es Esquerra Unida. También hemos conseguido incluir, por ejemplo, a personas procedentes de los movimientos sociales. Quiero recordar a la compañera Milagros, que viene de los halloflautas, y gente independiente. Por lo tanto, en el contexto en el cual yo me presento, que es la provincia de Castellón, yo puedo decir que Unidad Popular, Esquerra Unida participa, pero que Unidad Popular es algo más que Esquerra Unida. Pero las fotos, un poco, que no llegaban de cuando hacíais asamblea fiscal, veíamos que más de la mitad, o bastante gente, eran caras conocidas de Esquerra Unida, que veíamos a los concejales, de algunos ayuntamientos, o también gente que había sido candidata. ¿No controlaba un poco demasiado Esquerra Unida? Bueno, es que a veces las personas conocidas, las personas que han tenido cargos, cuando se hace la foto y se mira, a veces oscurecen a aquellas personas anónimas, a aquellas personas ciudadanas, que sin pertenecer a ningún partido, o siendo parte de movimientos sociales, también a la hora de llevar a cabo el proyecto, son muy importantes. En ese sentido, yo creo, que tengo que romper una lanza a favor de esa gente, que quizá cuando se mira en la foto, uno mira, uy, mira, este tal fue concejal, este fue no sé qué. Bueno, y los otros que están ahí, esos también cuentan. Posiblemente, en el día a día, son incluso más importantes que una persona que haya podido tirar cargos. ¿Y intentasteis concluir también con organizaciones como Esquerra Republicana, del País Valenciano o el PCPE? ¿O ha habido contactos, no han querido saber nada? ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, en este sentido, Esquerra Republicana del País Valenciano se le contactó como a otras fuerzas políticas, pero ellos argumentan que su opción es puramente valencianista, está estrictamente en el marco del País Valenciano y que, por lo tanto, no iban a participar del proyecto, lo cual es muy respetable, pero les impedía entrar en el espacio de confluencia. En cuanto al PCPE, ignoro los contactos que haya habido, pero tampoco se han sumado al proyecto. ¿Y por qué una persona de izquierda tendría que votar a vuestra candidatura y no a la coalición de Podemos con Compromís? Ajá. En cuanto a la coalición de Podemos-Compromís, como no has preguntado antes por el pacto, no sé si me lo preguntarás luego, decir que nosotros desde un principio apostábamos por la unidad de todas las fuerzas de izquierda, de todas las fuerzas progresistas y democráticas. Y aquí afirmar que si el pacto no ha podido llegar a un final feliz, que es lo que deseábamos, es porque, sencillamente, cuando uno pacta, tiene que tener una serie de documentos, una serie de hoja de ruta en la cual uno referenciarse. Es decir, un pacto no es solo repartirse cargos o números en la lista. Yo, por ejemplo, a mí me ofrecieron el tercero. Yo no hubiera tenido ningún problema en ir al tercero. Ninguno. Pero, claro, la cuestión es, bueno, ¿y el protocolo de coalición? ¿El documento que va a organizar y articular cómo vamos a llevar adelante el proyecto? ¿Dónde está? Ni lo había ni se esperaba. Y, claro, esto a un día de poder formalizar las coaliciones. Como comprenderás, para nosotros se nos pedía un salto al vacío. Y en esa tesitura nosotros lo planteamos a nuestras asambleas, en Castellón, en Valencia, en Alicante, y fue la gente libre, soberana y democráticamente la que decidió que en esas condiciones particulares, en las cuales no había nada claro, ni había nada escrito, a lo cual atenerse, pues no podíamos participar. Y, desgraciadamente, se decidió que no. Pero no porque nosotros no quisiéramos la unidad popular, como nuestro propio nombre indica, es nuestra aspiración. Sencillamente porque no había nada sobre la mesa a lo que atenerse. De todas formas, tengo que decir que después del 20D llegará el 21D, y nuestra aspiración es seguir luchando por la unidad. Porque creemos que cuando las fuerzas de izquierda no se unen, no pierden determinadas siglas. Lo que pierden son las capas populares y aquellos sectores que objetivamente han sido golpeados más duramente por la crisis. Por lo tanto, yo con Anguita, malditas sean las siglas, que nos separan. En el que has hablado del pacto, cuéntanos un poco eso, ¿cómo funcionaba? O sea, ¿llegabais a una habitación, a una mesa, os sentabais cada uno en un partido y pensabais ahí? ¿Os ofrecían puestos de negociación, puestos en las listas? ¿Qué es lo que se hablaba nada más llegar? Sí, nosotros planteamos desde un principio que un espacio de confluencia, un espacio de unidad popular, tenía que partir de unas primarias abiertas y ciudadanas. Por lo tanto, un escenario de despacho, un escenario cerrado, en el cual se debatían puestos en las listas, pues no nos gustaba. Sencillamente no nos gustaba. Nos gustaba mucho más hablar de programa, hablar de acuerdos, hablar de cómo se va a articular después en la coalición, porque eso es muy importante. Es decir, lo que no se puede hacer es un pacto de una manera rápida, a trancas y barrancas, y por consiguiente mal, porque a veces es peor el remedio que la enfermedad. Y cuando se hace una confluencia de este tipo, se tiene que ir con mucho cuidado, pasito a pasito, y tener las cosas bien claras para que luego no resulte peor unirse que por separado. La izquierda está llena de intentos de unidad que a la larga han sido incluso más desastrosos que ir por separado, precisamente porque no estaban claras determinadas cuestiones. Por lo tanto, nosotros fuimos con la mejor de las voluntades, fuimos con el empeño de lograr esa unidad, que forma parte de nuestra ADN, pero claro, nosotros ahí nos sentíamos, y siento decirlo, bastante incómodos por el propio proceso tal y cual se estaba produciendo. Nosotros nos gusta debatir sobre ideas, sobre proyectos, pero las cuestiones ya, por así decirlo, de puestos, de asesores, pues las vemos como una cosa secundaria. Y la pregunta que ha quedado un poco antes en cintero, imagínate una persona normal de la calle, que le hablarás de negociaciones, de falsos y tari, y vamos, seguramente le dará igual. Exacto. Pero que esa persona lo que quiere saber es qué cosas vas a llevar tú en el programa, a lo mejor que no van a llevar los otros, en qué temas se diferencian, que después tú crees que no tenga la coalición compromiso. Bueno, nosotros, una cosa que nos diferencia, por ejemplo, de la coalición y sobre todo de Podemos, es que mientras ellos, que es una estrategia que yo respeto y es muy válida, ellos la plantean y nosotros la respetamos, es que ellos intentan, bueno, pues en cierta manera difuminar o intentan jugar a la transversalidad, a no proclamarse abiertamente tal como son, ¿no?, o lo que plantean realmente, ¿no?, intentando ganar un espacio social más amplio, ¿no? Ese es un objetivo, ¿no? Yo creo que una fuerza política que se presenta a las elecciones, pues no puede ir con disfraces. Es decir, nosotros tenemos una visión del mundo, nosotros tenemos una forma de entender la sociedad y es lo que planteamos a la gente. Tenemos unos valores y no los es como hoy. Nosotros planteamos una candidatura de izquierdas, que se basa en los principios de la solidaridad, del apoyo mutuo y la cooperación. Una candidatura que se apoya en valores que luchan contra la desigualdad, que luchan contra el patriarcado y, por lo tanto, es profundamente feminista. Que luchan a favor de una economía sostenible, una economía que no destruya ni aniquile el medioambiente, porque sería alegar a las generaciones futuras un escenario terrible. Por lo tanto, aunamos a nuestro acervo el pensamiento verde. Nosotros planteamos sin ambajes que hay que mantener una posición republicana en el conjunto del Estado y abrir un proceso constituyente que concluya en una tercera república federal y, por lo tanto, que logre satisfacer ese problema nunca resuelto en España, que es el problema de las nacionalidades. Nosotros planteamos un régimen federal, un régimen federal y plurinacional. Por lo tanto, creo que eso es lo que nos separa de otras opciones políticas que no hablan claro en este sentido, mientras que nosotros, quien se referencien a esos valores, quien se referencien a esos principios, puede, yo creo, si quiere, y yo espero que sí, poner la papeleta de Esquerra Unida Nota Popular en la urna. Si hemos preguntado a otros equipos de campaña, a otros partidos, para hacerles entrevistas, seguramente hemos ya cerrado una con Marta Sorli, la candidata de Compromís Podemos. Podríamos hacer alguna especie de preguntas encadenadas entre candidatos. ¿Qué le preguntarías a Marta Sorli? Yo a Marta Sorli, que le preguntaría, ufa, si a vos de pronto, le preguntaría, porque ella, si no recuerdo mal, el día que presentaron las candidaturas, dijo que por fin en el país valenciano estaba toda la Izquierda Unida. Yo le preguntaría si nos consideran una organización de izquierdas, porque no estamos en la coalición. Es curioso también que hay compromiso, en la parte que es el blog, y hay gente dentro del blog que no, que no están de izquierdas como podríais serlo vosotros, y a lo mejor nos hubierais pegado bien ahí, por ejemplo, cuando nos hicimos una entrevista en el Norte de hoy, hace bastante tiempo, le preguntamos que de cero a diez, siendo cero a la izquierda y diez. A derecha, ¿dónde se situaríais? Por cuatro y medio, por ahí, o sea, casi en el centro. ¿Vosotros estaríais más? ¿En qué número se situaríais tú, por ejemplo? Bueno, a ver, establecer numéricamente lo que son las ideas de uno, es un poco difícil. Yo siempre he planteado que hay que ser firme en los principios, pero flexible en la táctica. Es decir, los principios son algo que, como el propio nombre indica, son principios, y no se cambian a la ligera. Pero que uno debe adecuarse al terreno en el que juega, y ser inteligente. Por lo tanto, yo si me dijeras de uno a diez, y diez es la extrema izquierda, bolchevique, leninista, maoísta, y uno es el más facha que el Copón, con perdón, yo me situaría... O sea, vamos a poner al revés, que si no nos liamos con el otro escala que hicimos, por favor. Bueno, pues entonces ya me explicas, porque yo ya te cambio la escala. Uno izquierda y dos derechas. No, cero, porque si no... Cero. Cico no es el medio, porque... Tú me quieres decir que diga cero, ya sí. Cico y medio sería cinco y medio. Yo me situaría en un dos y medio. ¿Y crees que eso... ¿Pudrías haber tenido bien con gente que estaba más en el centro? O sea, por un clico, en la misma candidatura. Yo creo que sí. A ver, estamos en un momento de crisis de régimen, en el cual las expectativas de las clases trabajadoras, pero no solo de las clases trabajadoras, sino de las clases medias empobrecidas, están siendo vulneradas y atacadas de una manera verdaderamente brutal. Es decir, que determinadas expectativas que se habían generado con la llegada de la democracia se están cerrando. Por lo tanto, sí que hay un espacio para generar una mayoría social que no tiene por qué referenciarse específicamente en valores y en cultura. En una cultura, por ejemplo, de izquierdas propiamente, como es la mía, pero que sí que estarían por la defensa, por ejemplo, de los servicios públicos, de la educación pública, de la sanidad pública, y de revertir el proceso privatizador y mercantilizador que nos está expropiando directamente y robando al conjunto del pueblo, en beneficio de una oligarquía depredadora. Yo creo que ahí hay muchísima gente que podría estar de acuerdo. Yo creo que incluso hay gente de derechas que podría estar de acuerdo. Gente, por ejemplo, yo pienso, incluso gente católica, yo he hablado con gente católica que se considera de derechas, pero que por su propio pensamiento muchas veces dice, es que este gobierno está destruyendo la solidaridad entre la gente. Y no olvidemos que el pensamiento cristiano tiene una beta de igualdad muy importante. A esa gente incluso podríamos dirigirnos sin ningún problema. Y, bueno, aquí tengo apuntada la última pregunta para que nos hables un poco de vuestro programa, pero creo que has hablado bastante de él. Si quieres comentarnos algo que crees que te hayas dejado en el cintero sobre vuestro programa, algo que creas que es importante señalar que no hayas contado todavía. Sí, una cuestión importante que va a ser el eje de nuestra campaña es la economía, como no podría ser de otra manera en estos momentos tan duros y difíciles para la mayoría de la población que están sufriendo una crisis que, a pesar de lo que diga el Gobierno del Partido Popular, pues sigue afectando a la mayoría, salvo a un puñado de personas que se han enriquecido con ella. Por lo tanto, el eje de nuestra campaña va a ser la creación de empleo. Es decir, el empleo, porque es la mayor preocupación de la gente. Alberto Garzón ya ha planteado un plan de emergencia social cuyo punto más importante sería el trabajo garantizado que vendría, básicamente, por ser sintético, porque no nos vamos a poner aquí a plegar, por amenizar a mente todo lo que es ese plan, es crear un millón de puestos de trabajo entre aquellos sectores más vulnerables y castigados por la crisis a través de la iniciativa pública. Porque entendemos que, si la iniciativa privada no es capaz de generar empleo estable y de calidad, tiene que ser las instituciones públicas las que lo hagan. Y esto no es porque nos haya dado una vena de bolchevique, es simplemente por hacer cumplir la Constitución, porque la propia Constitución dice que las instituciones públicas garantizarán empleo a la población y que el derecho al pleno empleo está gratis. Es constitucional, es decir, todas las personas tienen derecho al empleo. Por lo tanto, nosotros plantearíamos un plan de trabajo garantizado para un millón de personas a corto plazo, de choque, para aquellas personas, aquellos sectores sociales más atacados por la crisis pudieran tener una salida, entre otras muchas medidas, pero que tampoco vamos a desgranar aquí en profundidad, porque tampoco es el momento. Vale, pues muchas gracias por habernos atendido. A vosotros. Gracias.